amigos vamos viendo las especiales hoy acabé de salir de trabajar muy cansada las carpetas miren esta chimenea para el santa oh my god miren lo que cuesta 500 600 dólares si tienes descuento 150 dólares este espejo iluminado miren los colchones este es para la playa miren los colchones que padres este es miren tengo mucho colchón hasta arriba mira este es para el purificador de agua miren para acá ahora queda este es una toadita esta suave tan especial ¡Muy bien! es esta burrita porque estaba haciendo frío en el suave por ver ahí hay unos hot dogs mira que le gusta la pol light una chelita voy a comer un hot dog ahorita a veces dan probaditas de comida pero ahora no pero no, no veo ninguna probadita ay amigos, estoy súper cansada me duele mi cuerpo ay, si hay probaditas de comida voy a ver una se me va quiero una probadita de comida a ver que están dando a veces llego y ya no hay se acabaron ay, si hay todavía si hay ah, están promoviendo chicken tamales ay, qué rico chicken tamales y salsa roja voy a agarrar una guendita y no pararon gracias gracias y miren y miren y miren ah, ya, sobre ahí ¿Quieres? Ya. Es un penedorcito, pero es un penedorcito que chiquito. Te voy a dar una vuelta. Ay. Está duro. Esta res, ¿cuánto cuesta? 18 dólares por 15 tamales. Ay, qué nervoso. Un penedorcito. Voy a comer el de Wendy. La verdad que no creo que se quiera. No está muy bueno. Sabe crudo. No. No. Ya. Te voy a tirar esta. A ver. Uy, se me olipo. Miren estos tacos. El pollo. Voy a tirar esto a la basura. Voy a tener un zampo de otra. Voy a ir acá. No. 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 Este es de malo. Está bueno, eh. Salía mucho más. Aquí tienen pachadas de los ex. Pasura, los ex. Ven y voy. Vamos a ver. Vamos a ver qué más está pasando. Vamos a ver. Vamos a ver qué más está pasando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, qué más te hicimos en el maron aquí. Amigos, está súper llena la cocua... No se puede ni caminar. Éste lo voy a llevar... Siempre cocino chorizo. esta 6 dolares hueva esta longanita hueva esta de chorizo esta de chorizo es un bico esta 5 hueva longanita 5 5 ay sorry ya lo voy a mover aqui seguimos comprando nomas encontramos dos que dan zampos zampos son probaditas encontramos una parecida bolillito aqui andamos en el área de refrigeracion esta la compresa como dos años esta bonita las labios se me estan despintando ay 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 este voy a ver este se ve interesante miren este ah la voy a arrastrar se ve interesante esta eses son de vegetal spring rolls rollitos vegetales y 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 quien sabe me imagino porque es este natural creo la wendy me dijo ocupan huevos wendy miren las noche buenas que bonitas que ratotas tienen dos palettes miren este palettes en el rango de noche buenas miren un rango de acá esta otro ahorita lo van a ver estas nomas las miren en diciembre de noche buenas huevos hueque la flor de cimpasuchil son amarillas eso tambien nomas la veo en noviembre son flores de temporada no siempre hay estamos en el área de jamones y aquí al lado la área de café jeje miren mi dentadura damn mas flores miren que bonitas acá lo van a ver atrás miren todo el reloj donde caminas hay flores a ver a ver ay aqui hay mas pan ay se ve bien rico se ve bien rico se ve bien rico ah miren este esta chingona este este ya lo se hace miren que bonito decoraron ya tengo hambre ya tengo hambre las uvas para los tamales jajajaja con suvas para los tamales verdad? tan ricas Están barajas porque yo compré Una sector aparte por 10 dólares Y aquí lo triple Dile a mi millón Dile a mi millón de suscriptores ¿Por qué me sacaste la lengua, Wendy? Me sacó la lengua No sé Dile a mi millón de suscriptores ¿Por qué me sacaste la lengua? Esta sabe bien rica Y está bien especial ¿Cómo se llaman? Sugar Bowl, Lackery, Medelline Cookies Se ven ricas ¿Cuántas trae? Tienen 18 gramos de azúcar Una galleta ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Ay, amigos, dice Wendy que tiene mucho azúcar este No le gustó Pues también ricas Se les recomiendo estas Estas trae varias Ay, no manches Ay, qué es esto Cranberry Se ve muy rico ¿Eh? Este es only $5.97 Ay, miren estos Y es Cranberry Ay, este sí está rico Lo último del cono Ay, yo me lo llevo este Este sí me lo voy a llevar Si agarra uno que no se están quebrado Este también lo quiero probar Este Este qué es? ¿Ese de cuál es, Wendy? ¿Cuál? Este tiene Cranberry orange Este sí me lo voy a llevar para probarlo Este es gonna be like orange Oh Orange type of sugar ¿Do you like an orange paleta? básicamente es como citros se ve bien rico se ve bien rico este pero no me lo voy a llevar porque ya sé que me lo voy a comer todo estoy salivando no porque ya voy a llevar dos conos enséñales que voy a llevar este voy a llevar, cual llevo este o este ay los churros a ver levanta la mano quien quiere churros dos personas levanta la mano quien quiere estos conos bueno tu compras este y yo compro el otro no yo no lo compro porque es mi caso yo voy a comprar este a la mano voy a agarrar este porque me va a invitar si estas tambien ricos no es verdad que tu no quieres este? no te lo esta enseñando si decidimos yo voy a llevar este colos a ver ahorita que llevamos al final enséñale esto enséñale esto estos saben bien ricos estos saben bien ricos estos saben bien ricos estos se los recomiendo mil veces si pues ya venimos de cosco y este agarre queso y chilito y aqui tengo a mi lado una greñuda ay que se llama Wendy's y viene a invitarlos a los que no la conozcan tiene su canal en ingles que se llama Wendy's eating show pero ni la sigue ni sube nada y eso es un hot dog y tambien tiene un canal en español pero ni sube en español y como se llama tu canal Wendy en español? el show de Wendy el show de Wendy si para los que la quieran seguir este la siguen y este en ingles y en español y aqui estamos en familia con Wendy en familia con Wendy y fuimos a la cosco y me agarre un hot dog y agarre le puse pepinillo antes tenian cebolla le dabas vuelta pero despues de la pandemia que llego ya no y le puse ketchup y le puse mostaza pero estaban dando estaban dando en una como se dice? asi como en un ah si yo le pedi dijo no ya no tenemos ya no? ya no y este yo le pongo huevo y yo mi cebolla para la otra ay si amigos tenian su cebollota le dabas vuelta y agarraba lo que querian pero con esa de la pandemia ya no no se porque ni hace sentido que hayan quitado eso ah según muchas tambien quitaron el del combo que por la pandemia a ver porque no quitaron la de pizza ah querias que te la abriera verdad? pues si a ver arrimalo no arrimalo mas porque voy a hacer cochinero ah quieres probar mi jato? si quiero probar tu jato a ver te voy a dar a Wendy que le de la primer mordida a ver que pero a mi no me gusta tanto la salchicha yo estoy salivando pero estas estan buenas tenia mi maestra de ingles y dice que la de cosco es la mejor a ver pruebalo si 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 los peces de cosco de cosco no dijiste el mundo o el mejor que el mejor el mejor en el mundo y saben amigos hoy te lo di para que no quitaras pero yo quiero que agarras un thumbnail abre tu bocota como que yo te doy así abre tu bocota pero voy a comer y para la foto para tu tamaño pero saben amigos los de los ángeles también buenos están muy buenos con su como se llama con su tocino verdad ay el tocino le dan tan rico sabor amigos este queso sabe a patas dicen sabe a patas pero más bien dirá huele a patas me suena a manada de 1 al 10 es que mi mamá prepara la comida más chingona además si le puedes dar una tortilla simple pues mi mamá le pone sal sal chilito necesito me sabe la adora mi mamá sabe cómo hacer algo bueno algo bueno más perro y pues yo yo nada más echaría mostaza y ketchup y mi mamá le echa que que eso que el chile y pues así ya sabe más rico el alumín o no te lo dan yo se lo pido verdad si por el alumín yo le pido el aluminio y lo dejo como unos 20 minutos de mojando y sabe más chingón si mi mamá siempre sabe hacer la comida más rica yo me acuerdo cuando estaba más chiquita yo no comía jalapeños y mi mamá le daban unas mordidotas y yo dije cuando esté grande quiero comer chile como tú chile historiado verdad si le daban al chile así crudo le dabas unas mordidotas si yo me acuerdo como como se escuchaba el punch bien lo crujiente cuando le dabas tus mordidotas al chile y yo dije ay y antes que lo hagan toreado va si así para chile serrano le llaman si lo comía espesos de cebolla crudo crudate y siempre se me tapa a mí no me ha gustado porque estaba chiquita pero yo miraba cómo te comías toda la verdura cruda y se me antoja y es un seco grande me la voy a comer yo soy de rancho a pistola y a caballo no no se crean en el rancho cortaba el tomate y al cortarlo me lo comía cortaba chile y al cortarlo me lo comía entonces pues bien fresquecito amigos y miren compramos como se llama con este vas a enseñar tu blog aquí en este o en otro en este ok son van a ver en el vídeo que estamos en decisión si agarramos el churro o estos estos se hicieron muy virales en tiktok porque se han comido un cono en como se dice en méxico siempre es mío no como a estos conos barquillo 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 en zacatecas amigo en méxico no un barquillo bueno más en zacatecas uno de muchos lugares bueno eso es la orilla no sé si allá en méxico también lo hacen pero aquí en eeuu te venden un cono y al final tiene chocolate eso lo vamos a probar y esto se hizo muy viral en tiktok hace hace creo que como un año este viene con la con el facto verdad ya la pobre esta no la compré amigos bueno si la compré y no porque viene con el campo de bien incluido un dólar cincuenta centavos pues conocimos más los precios verdad hay una como soncita por esto traigo un pelito como traigo mi de esta mi cachuchita salió un pelito para arriba para abajo para el centro y para adentro para arriba para abajo para el centro y para adentro y no 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 están ricos pero están así amigos es la colita del cono mírenlos iba a ser para arriba para adentro bueno son los amigos arriba abajo al centro y para adentro para arriba abajo al centro y para adentro de los 10 y donde es este producto a veces te dicen importado pero a veces no dice de dónde se dice producto de italia de francia de bangladesh es de turquía de los guajalotes turquía pero turquía se dice turquía en español y porque en ingleses turquía es papá pues está amigos entonces turquía de turquí son y turquí es un guajolote verdad sí y si dices turquía no es guaja no es guajolote el país sino es turquía turquí es un guajolote en inglés y turquía es un país entonces estos vienen del guajolote pero no de guajolote tienen desde turquía del país de turquía sí 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 para los que entendieron bueno pues eso será todo amigos esto lo vamos a dejar y pues este está recomendado si nos gustó y nos vemos para la próxima entonces qué le das wendy del 1 al 10 un 10 le da un 10 amigos y aquí lo estamos terminando el vídeo porque se nos acabó la pila le quedé que le das pum se acabó la pila pero entonces le da este un 10 ok amigos está muy rico está muy rico muchas gracias por vernos no se olvide suscribirse en familia con wendy o a wendy sitting show en inglés comparta el vídeo ayúdenos compartiendo el vídeo para que más personas lo veamos para seguir los veamos lo vean lo vean para seguir haciendo más contenido ay perdón ay perdón cada cada vamos a pedir un favorcito ahorita en este tiempo de navidad cada uno de ustedes que nos ven compártanos un vídeo para que nos vean más personas ok nos vemos eso va a ser su regalo de ustedes para nosotros ándele 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 nos vemos y pues cuídese hasta la próxima se bañan bye no 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 digo no se bañen digo que bye que no se bañen sí que se bañen bueno sí pero bye jajaja no 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 Gracias.